Luego también digo Lo que estaba diciendo antes Se me acaba de venir a la mente así como Un flashazo Digo que Los DLCs no me los he pasado Pero he puesto un mod Para que, por ejemplo Si tienes los DLCs Hay unos vampiros que te atacan Los vampiros, el DLC de vampiros Yo es que no me lo he pasado No me he pasado ninguno Entonces te atacan Y lo que he hecho ha sido Ponerlo para que te ataquen A partir de nivel 40 Porque claro Tenemos en cuenta que soy nivel 1 Y voy a jugar en muy dificultad legendaria ¿Vale? Es algo muy difícil Y me voy a morir un montón de veces O sea, eso es tenerlo claro Clarísimo Me voy a morir 20 millones de veces Y es así Vale, ¿qué pasa ahora? Vale, pulsa el S para moverte De hecho también, mira Vais a ver ahora una cosita Si vais abajo a la derecha A la derecha de mi cámara Está el ojo, ¿vale? El ojo del sigilo Está puesto ahí Para cuando estés en sigilo con el arco No te moleste el ojo en medio de la pantalla Para la mira La mira que tiene el arco ¿Sabéis? Dime, maestro El arco ¡Joder! El arco ¡Coño! No sos tomada Un poco para ti De hecho, esperaros un momento Porque tengo que poner la configuración Y la jugabilidad En modo Legendaria Es muy difícil Es que es súper difícil En legendaria Pero bueno ¿Cómo pongo un emoticono? No te entiendo No te entiendo, maestro Un loot Ponte el mod de los pechotes Es completamente necesario Imprescindible Gracias por el loot Raúl No se puede Y no Te voy a explicar Por qué no lo puedo poner Porque Twitch me Espera un momento Que esto se merece Que ponga mi cámara Y me quede con un cry Poner un cry En el En el chat Por lo que acaba de pasar Ahora mismo Dios, chaval Ya habéis visto, ¿no? Lo que es Modo legendario O sea Por tocar un poco el fuego Te mueres Gigi Gigi Buenas, Rafael ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido Riverdown23 Muchas gracias por el follow Tío, bienvenido a la familia De hecho, espérate un momento Voy a minimizar otra vez Porque quiero darle al señor Rafa Que ayer no se lo di, chicos Señor moderador Lo del chat rules Es para lo que no hay que hacer Eh, sí No hay que hacer esas cositas Esas cosas que hay Pero bueno Vamos O sea Espero que no haya que banear a nadie ¿Sabéis? Espero que el chat vaya bien Y haya buen rollo Entre todo el mundo Y pues todo eso Ya sabéis Que siempre haya buen rollo Tío, a mí es lo que siempre me ha gustado Seamos 10 Seamos 5 1 O 200 ¿Entendéis? No creo que lleguemos a los 200 Pero bueno Que las bendiciones de los 8 Espero no tocar el fuego ahora La única putada De legendario Es que a primeros niveles Mueres un montón Hasta que no tienes una armadura buena No tienes las habilidades de sigilo mejoradas O las de daño Y es una putada Pero bueno Podríamos empezar Con el modo legendario A nivel 5 o así Pero prefiero hacerlo bien Quiero ser un pussy ¿Sabéis? ¿Cómo pongo el oso perezoso? Tienes que poner 2 puntos O S Sloth S-L-O-T-H Ese Ese es el icono Es el icono maestro del chat Tío De nuestro chat Me encanta Ese puto icono Venga, coño Que me quiero Quiero que me intenten cortar ya la cabeza Que quiero seguir pa'lante Buenas, Barcher Jolés ¿Qué tal, tío? Tobillos reforzados ¿No? Lo que voy a hacer ahora Será guardar O sea, cuando Cuando me quiten la cabeza Cuando me intenten quitar la cabeza Guardaré Si se puede Para así empezar bien ¿Sabéis? No tener que volver a hacer esto Si me muero Porque es una mierda Que pongáis esa cara Tío Me da Me motiva, eh Me da poder Me da energía A la vida De hecho me había puesto Hasta la camiseta del Falloth Para jugar al Falloth Que me daba igual Jugar a esto o al Falloth, eh Pero vamos Que los dos van a tener series Para eso tenerlo claro No sé si mañana jugaremos a A Skyrim Igual mañana jugamos al Falloth O igual mañana jugamos al Player No, no sé Ya veremos, ¿vale? De hecho voy a guardar Guardar rápido, niños ¿Veis? Por ejemplo Lo que hay arriba Pone que está en inglés Make your work deep to No sé qué Que te abras paso Hacia tal No os preocupéis Porque tampoco es interesante Lo que dicen Venimos a jugar Y a pasárnoslo bien Y ya Vale Me voy a quemar Si salto Me quemaré, chaval No me quiero quemar Vale Ya me he alejado del fuego Lo más posible A ver ¿Ya puedo empezar a coger cosas? No Esto es aguamiel O sea Tenía muchas ganas De jugar ya al Skyrim Esto nos lo podemos pasar Podemos ignorarle al dragón Y pasar Y pasárnoslo Y el dragón se va Oye, ¿qué es esto, tío? Ah, un pájaro Es del mod de los pájaros He puesto un mod de pájaros Ahora luego lo veréis Cuando salgamos de De donde salimos Porque hay pajaritos volando por ahí Y hay un montón de cosas Está muy chulo Los mods que he puesto El problema de fallout Son las opciones de conversación Que son muy pobres Tengo un mod Que cambie totalmente Las conversaciones Creo Creo Es como el manado Un mago Si, a mí Las caritas de los sloths Es como el manado Un mago Para mí, tío Mira Sounds of Skyrim Bienvenido a sonidos de Skyrim La configuración de las mazmorras Puedes elegir Qué configuración quieres Puedes elegir la configuración Que quieras Que suene en cada sonido Y si quieres Desactivarlo, ¿no? Voy a activarlos ¿Vale? Puedes activarlos todos O sea, voy a activarlos todos No creo que haya ningún problema O sea Esto básicamente lo que hace Es que te pone más sonidos O menos Depende de los animales Que hay dentro también, ¿no? Entonces aquí Como es el principio ya de jugar Pues supongo que me lo están poniendo Todo a modo de De tutorial No sé De todas formas Voy a guardar rápidamente Por si acaso Porque ahora Lo estamos Activando todo Estamos activando todo Sonidos de Pájaros, de coyotes De lobos De osos De mi puta madre Hombre, Meco ¿Qué tal, tío? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué bien se ve en Minecraft En esta versión nueva? Pues se ve muy bonito, tío El puto Skyrim en versión nueva Y más con el mod, tío O sea, mirar la Mirar la araña del techo, tío Es la hostia Se ve muy, muy, muy bien, tío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Raloff? ¿Qué quieres? Eres Ralo, ¿no? ¿Tú? Tú eras Ralo Creo ¿Por qué no juegas Fallout? Porque, no sé Es que no me apetecía Me apetecía jugar a los dos Y eso Vale También he puesto un mod De hecho, ahora mirad esto He puesto un mod Que es básicamente Fiestas en Skyrim Si llega un tiempo del año ¿Vale? Es Halloween Es, ¿sabéis? Es lo que es O sea, es lo que sea Puedes manualmente Tiene camión Vale, vale Vale Pues vamos a ponerlo Month ¿Vale? Vamos a empezar por enero Y ya está Este es el famoso Minecraft Buenas, la bestia negra ¿Qué tal? Bienvenido Y muchas gracias por el follow Bienvenido a la familia A ti también, Navy Muchas gracias por el follow Bienvenidos a la familia Coge su armadura Y todo lo que lleve encima Coge su armadura Y coge todo lo que lleva encima Venga, vamos a cogerlo También, de hecho Quiero explicaros Que en el modo Modo legendario ¿Vale? Hay Esto es del mod Esto es de un mod El festivals Y el how to be a leader También Y este también Hostia, son Son opciones O sea, desde dentro del juego Puedo tocar las opciones del mod Para que os hagáis la idea Es la hostia Y el vivid weather también Este es el para tener mejor Temporal, clima y tal ¿No? Es muy bonito Y de hecho hay Tengo un mod Que os estaba diciendo Que puedo Puedo cambiar Es como una especie de pico ¿Vale? Que el pico Al picar la piedra Se pone a hacer otras animaciones ¿Vale? Es otro pico No es el pico normal Vamos a coger Vamos a equiparnos esto Esto lo vamos a tirar No lo queremos para nada Vamos a equipar la Ironax Es eso del force Seguramente es una mierda Que se puede salir fácilmente No, tengo que cambiarlo ahora No lo cambié el otro día Tío Debería de haberlo cambiado Lo de las mayúsculas Por si ponéis alguna mayúscula Que no os banee Lo siento O sea, solo os pone una purga No os banea del todo ¿Vale? No os va a banear El maestro del juego Hola de carmas Y de este puto amo Muchas gracias por tu luz Tío Muchas gracias Bueno, ahora viene lo difícil ¿Vale? Modo legendario Ahora mismo nos pueden violar el caca Os voy a guardar Nueva partida Nos pueden pegar muy fuertemente ¿Vale? Si no nos cubrimos No utilizamos muy bien las cosas De hecho quiero mirar una cosa A ver si las magias Vale, ya tengo magias De los mods ¿Vale? Mira, las magias que tengo Voy a explicaros cuáles son ¿Vale? Vamos a ver Tenemos el de llamas Que es el normal Yo creo El de cura No, estos son del vanilla Estos son base Citizen's control Aquí podemos, por ejemplo Controlar a los civiles ¿Vale? Tiramos esta magia Y los controlamos Tenemos este Que es Vale Supongo que este es para tumbarse Pone Pilgrim's faith No sé para qué servirán estos mods También Ahora que digo eso de tumbarse ¿Vale? Tengo Tengo un mod Que es como unos Necesitas dormir ¿Vale? Básicamente tienes unos campamentos Que necesitas dormir Y así poder pasar la noche ¿Por qué? Porque hay depredadores Es decir Hay como coyotes que te atacan Y esas cosas No es como los típicos lobos Que te atacaban y ya está O los skivers Ahora hay más Ahora hay osos que te atacan Y todo eso Es un montón de cosas Las que he puesto ¿Vale? Y eso Esto te permite Comandar a un grupo de seguidores Que ataquen a un A un objetivo Un objetivo en específico Instintos Te centra En detectar los sonidos Y los pasos que haya por ahí ¿Vale? Esto mola Este Esta magia mola Leaders telepathy Te permite Comandar a tu seguidor Y a todos tus seguidores A distancia Joder macho Es la hostia La de mods que hay Vale Este es el campfire El options O sea Esto es lo del campfire Lo que os he dicho Lo del campamento ¿Vale? Luego tenemos también El de wet and cold Que es el que he dicho Que tiene frío y calor Esto es el RLO Este es el de La luz Resolve furnace Este no sé qué es El whistle es el de Llamar al caballo Que se llama con la zeta Cuando salgamos fuera Lo llamaremos Y este es un mod Que he puesto Que los libros Que no hayamos leído ¿Vale? Aparecerán como brillando ¿Vale? Eso vendrá muy bien Para cuando necesitemos ¿Cuánto te damos por loot? Por loot creo que son Como 0,02 céntimos Es muy poco No llega ni a un centimo Creo Rafael Nos ha donado con el loot Acuérdate de activar el modo Síndrome de diógenes Para Skyrim Otro mod que he puesto Es que las cosas En legendario Pesan mucho las cosas ¿Vale? Y todo lo que no pesaba nada En el modo normal Ahora pesan un montón Y he puesto que pesen Un poquito menos Para poder llevar un poco más Y de hecho Hay mochilas He puesto un mod de mochilas Y un mod de que el caballo También pueda llevar Llevar cositas Pero bueno Al gitánico Lo están mareando todo el rato Por loot nos da Pues me dais eso Lo que os he dicho Muy poquito Pero claro Si vas juntando el loot Y lot La putada del capitán imperial Este es que tiene la armadura ¿Veis? Y hay que jugar mucho Y que me están violando Aguante bajo Estupendo Gracias Hay que jugar mucho aquí Con el tema de De pócimas y tal Que cuando tengamos pócimas ¿Vale? Me las pondré en el En el En el este rápido y tal Es que no sé cómo atacar A este hijo de puta Sin que me mate ¿Sabéis? Porque ya me ha matado No sé cómo hacerlo Para que no me mate De hecho No sé si os acordáis En Youtube Empecé una serie legendaria Y aquí me quedé O sea Cogí y dije Bajar la dificultad Paso Completamente De hecho arriba A la izquierda Me acaba de poner un error Del EFE En Ancet Firelights No sé qué era Puedo coger Puedo escaparme De ellos ¿Sabéis? O sea Puedo escaparme A una mala Igual pasa ¿Sabes? Que me escapo de ellos Y ya está De todas formas Aquí lo que hay Es mejores armaduras Y tal ¿Sabéis? Entonces lo que voy a hacer Es ocuparme La hacha La hacha es mejor Pero bueno A ver Esto por aquí Y esto por aquí A ver A ver Buka que no Buka que no Buka que no Buka que no Sal de ahí Me van a matar Tío Me cago en la hostia Por quedarme Y quedarme Metido Tío Buenas Volgrán ¿Qué tal? Bienvenido Que bien envejecido Este juego Aún recuerdo Cuando en su día Salió el Mountain Blade Y el Skyrim Y me compré el Mount Era un genio En mis tiempos mozos El Mountain Blade Yo no lo he jugado Tío aún No lo he jugado nunca De verdad Lo que puedo hacer también Soy un poco Useless Es utilizar esto ¿Sabéis? Y quemarlos Así en plan de Toma fuego ahí Hombre La falla Siéntelas En tu pecho Joder Que me van a atacar Los dos a mí ¿El otro qué? ¿El otro qué? No va a atacar ¿No? ¿Para qué? Pues nada Habrá que correr Si no igualmente ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis por qué no ataca Al otro? Creo Porque No he dejado Que Que le ataquen Al primero Puede ser A ver ¿Esto supongo que es aquí? No Es la puerta bloqueada No la queremos para nada Vámonos para allí Y abrimos Ya me han muerto Dos, tío Vale Ya va a atacarles Ahí está Ya les va a atacar ¿Podemos cerrar esto? A una mala A ver Les cierro esto, chaval Y ya no pasan por aquí No me deja Cerrarlo No, no me deja utilizarlo Bueno, no pasa nada Podemos escaparnos Y ya está Tampoco es necesario Matarlo Yo creo Pero vamos Pero bueno Para salir de aquí Aún queda un montón, chavales Aún queda un rato Joder Joder Alguien, coño Qué susto Hay un mod también Que es Aquí había más ¿No? Sí, aquí había más Voy a ir a ayudar a este Porque es que si no Se nos van a acumular los dos Los dos O sea Ese que hay ahí Y estos dos que hay aquí arriba A ver, la col Quiero coger las coles Para tener algo de vida Gracias Este aún sigue pegándose Sí, aún sigue Ya se ha cargado uno Bien A ver Juan, voy a ayudarte Toma Y siente las fallas En tu pecho Toma Ser un mago en Skyrim Si llevas una buena perk O sea Si llevas la perk De la hostia Es lo mejor O sea Ser un mago en Skyrim Es pegar unas hostias Que no veas, loco A ver Armas Vamos a ponernos esto Esta es mejor que sí Es mejor la imperial No vamos a ser imperiales No os preocupéis Solamente esto es por Por equiparnoslo Y llevar un poquitín más De armadura Vámonos, chico Descansando Tú, es verdad Meco, tío Estás currando, ¿no? Que no me acordaba, tío Quiero leeros Quiero ir leyendo Tío, claro Hace mucha calor, tío Igual luego me activo El este ¿Qué te vas a hacer? Me voy a hacer Borgland Seguramente Me he hecho un elfo del bosque Me voy a hacer A ver la rata La rata Por favor Vale Había un mod A ver si puedo Hacerlo De alguna forma Tengo un mod Igual con estos animales No, porque es muy pequeño Pero es para Hostia, puta Que me vienen a atacar los coches Es para Quitarles la piel Vale, a ver Qué mate, anda Qué mate Yo mientras voy a ir corriendo ¿Vale? Yo me voy corriendo Te voy atacando con la Con el fuego desde lejos Que es lo que mejor se me da Atacar de lejos Toma El espazo finitivo Definitivo Finitivo Hombre Decibelios ¿Qué pasa, tío? Joder, macho Cuánto tiempo sin verte Gracias por el follow, tío Bienvenido a la familia A ti también, Lescal Y Karra Muchas gracias por Por mi unirlo los tres Ahí a la A la family Madre mía El ataque He puesto también un mod Ahora que se ha muerto este Que es básicamente Ya no se mueren Haciendo la vuelta Esa que hacían En plan Pegan una vuelta y se mueren Directamente secan al suelo Para quitar Las mierdas secas Esas de Las animaciones Que tiene este juego A ver Hay un mod de iluminación También Debería de tener Por aquí por la magia El de la luz Hay una luz Ahí se llama ¿Cómo se llama? Hay una luz Que la tiras hacia arriba Y se queda 60 segundos En el aire Y crea luz ¿Vale? Y de hecho las flechas También crean luz O sea, he puesto que las flechas Creen luz Esto nos lo vamos a llevar Porque son pociones Y nos van a venir muy bien El vino también es una buena poción A ver Vamos a pillar todas las pociones Vamos a pillar todo lo que haya Por los barriles Básicamente Porque lo necesitamos Para vivir Las patatas Nos las llevamos De hecho también he puesto Un mod Que es Depende de la Si te vas a Carrera Blanca Y pillas las patatas De Carrera Blanca Te vas luego a Ventalia Y vendes las Las patatas más caras Es la hostia Al final te quedaste a medias Con lo que quisiste hacer ¿A qué te refieres? ¿Volgrant? No sé a qué te refieres, tío ¿Quién te ha hecho el vano? Te lo has hecho tú Me lo he hecho yo Lo pillé de internet Un PSD Y me lo cambié Lo puedes encontrar En Google Hay un montón Atacar de lejos Atacar de lejos Y a la espalda Eres un héroe Soy una persona Que vive el juego En modo legendario Tío Vosotros no estáis sufriendo ¿Vale? Yo sí De hecho, mira Este también sufrió Pero se quedó aquí En plan de YOLO A ver Aquí están las torturas Ahí hay un libro Aquí hay un libro Es que me acuerdo muy bien De este juego Me encanta Aquí hay muchos soldados La magia Son nuestros amigos Vale Ese fuera ¿Eso es un orco? No, no es un orco Vale, ya está, ¿no? No me ataquéis Por favor A ver Esto fuera Esto fuera Aquí debajo Otro libro Vale Lo leemos No lo vamos a coger ¿Estos son los buenos? No ¿Cuáles son los libros buenos Que me daban cosas? Nos los vamos a llevar El escudo también A ver Hay un escudo Hay estos libros Creo que son, ¿no? Los que nos dan No Estoy dando todo mal Estoy diciendo todos los libros Y no hay ninguno Vale, esos Los que brillan más Son los que nos dan Habilidades ¿Vale? Nos suben un nivel A la habilidad Abierto Genial Tiene ser delito Juegar este juego En mando Pero es karma Karma se lo puede permitir Es que a ver Estoy muy, muy, muy Pero muy Acostumbrado A jugar con mando A este tipo de juegos Tío, yo Yo soy de Juegos Así Meco Tú lo sabes Yo soy de juegos RPGs y esas cosas Tío Y me gusta jugar con mando Es mucho más cómodo A la hora de Abrir menús Y tal, ¿sabéis? Para apuntar y eso no Pero es eso Buenas Jan Ruiz ¿Qué tal, tío? Bienvenido Y muchas gracias por el follow Tío Bienvenido Into the family A ver A la family Cerrado Cerrado Aquí no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada Eh, ahí hay una bolsa De dinero Ahí está Abierto, niños Era para acá Eh Es que lo tendrá Oh, más oro A ver que mire una cosa ¿Cuánto oro tenemos? 49 No estamos mal ¿Y de nivel? 1 Vale Cuesta un poquito más subir de nivel De hecho lo he puesto Para que cueste un poquito más De nivel Subir Para que sea más difícil A ver Igual luego me arrepiento De haber puesto cosas tan difíciles, ¿no? Pero Me apetece Me apetece Es que esto siempre me ha apetecido hacerlo, tío Un día que me aburra Un día Bueno, me aburra, ¿no? Un día que hagamos un streaming, tío De estar aquí Yo qué sé, tío Dos, tres horas Jugando al Skyrim Al follow, tío Jugando un rato, tío Voy a echarme de hecho un poco la silla hacia atrás, tío De chill Aquí De streaming Ralo, vámonos Ahora aquí hay un oso Delante, creo Creo recordar Que había un oso Yo necesito un arco Quiero un arco Vale, no Aquí están los de los arcos Y quiero el arco Ven, las flechas brillan Con la hostia ¿Veis cómo brillan? Eso para cuando estamos en una cova Será la hostia ¿Qué te vas a hacer? ¿Un lego a las calvos? No, mírame Jugadores ¿Cómo puedo poner la tercera persona? No me acuerdo Ah, no hay tercera persona en el legendario, creo Bueno, es un jugador Es... Mola O sea, es un elfo No tiene ni el pelo cambiado ni nada Lo he puesto tal cual Porque llevaremos cascos, ¿sabéis? Y no creo que... Que eso Trae para acá A ver, ¿tú eres el del arco? Sí, tú eras el del arco Trae para acá tu arco Los arcos que tienen la mira son los que tú creas O sea, los tengo que crear, ¿vale? Para que... Por eso A ver No, así no era como tenía que tirar la flecha No le da Jeje Soy malo hasta en este juego, tú Jeje Qué maestro Ahora sí Ahora sí Me ha sentido en el pecho, ¿eh? ¿Qué coño, tío? Estamos a un puto metro, tío Dame la puta espada, hombre Ya Y esto del suelo es para... Para quemarlo, de hecho Dame las flechas, eso sí Porque las voy a necesitar seguramente en el futuro Y eso Sí, las flechas, mira Las flechas molan un montón Quiero que las veáis Y depende del arco que cojamos Las flechas que creemos Son de un color o de otro O de otro Molan un montón Pues imagina, ¿sabes? Estoy yo en una cueva Hay un... Por ejemplo Cuando estemos con el arco o con la mira Ahí hay un esqueleto, ¿vale? Entonces le apunto y le hago ¡Fum! Y sé dónde ha ido la flecha ¿Sabéis? Mola un montón Es la hostia Parece un árbol de Navidad Sí, no Es lo que os digo Las flechas molan Muchas Acabo de apretar a la B Pensando que estaba en Fallout Para activar la luz del P-Boy, tío El fondo Es poner el Farclay Broad Dragon Y cambiarla a rojo Yo es que directamente Lo que os digo De lo del banner y tal Yo nunca Pido que me hagan nada Le dije a None Le pedí ayuda a None Para que me ayudara Con lo que hay arriba Justo lo del top follow Top sub Top beat ¿Vale? Y me lo hizo en dos minutos Pero yo normalmente No pido ayuda Y además de hecho Sé porque Mucha gente se cree Que el trabajo de los artistas Es ¡Pum! Lo hace y ya está ¿Sabéis? Y es muy difícil Hacer algo así No es fácil O sea, no es gratis ¿Vale? Mucha gente se piensa Que hacer 4 o 5 logos O varias cositas Para Twitch o Youtube Es gratis Y no O sea, hay gente Que se lo curra mucho None se tira días enteros Trabajando ¿Sabéis? Y la gente se piensa Que se lo van a regalar Y esas cosas cuestan pasta O sea Cuestan una pasta El mejor fallo para mí Es el New Vegas Para mí el 3 Pero el New Vegas Tiene cosas muy chulas Muy chulas Está mi perro ladrando En el balcón Estupendo Mira, mira, mira Mira que flecha Se lo voy a meter A ver si quiere hacer la animación ¿Vas a hacer la animación? No la quiere hacer Bueno Se ha quedado bugueado Al arco, tío A ver Lo vuelvo a meter Y lo saco Ahora sí Vale A ver De estas arañitas Nos vamos a llevar Los venenos Porque básicamente Los voy a necesitar En un futuro Seguramente Y eso Karma es mayorcito Lo puede el solito Tengo 19 años No soy tan mayorcito Tío Soy un niño En verdad Un bebé En verdad no A ver ¿Esto qué es? Me llevo los huevos Que esto lo podremos utilizar Luego para crear pociones Y hay un mod de pociones De hecho Ya lo veréis Es que hay He puesto muchos mods He puesto muchísimos mods He puesto que las ciudades También están en abierto O sea No hay pantallas de carga Creo Espero que eso no me pete el PC Ese es el mod Que más peta el PC Yo creo Pero hemos quedado Aquí es donde estaba el oso Y aquí es donde había Una bolsa de oro Creo ¿Aquí arriba? ¿Puede ser? Vale Pues no Me estaba equivocando Sí ¿Nos cargamos al oso o qué? ¿O queréis que lo dejemos dormir? ¿Nos lo cargamos o lo dejamos dormir? Vosotros diréis Fields Batman No, tengo 19, tío Soy del 98 Me acaba de dar un arco El pavo, ¿sabes? Ya tenía uno Lo he matado Aquí hay un arco de Topa King Un arco Un casco Vosotros diréis Muerte, ¿no? Muerte Pasa de él Vosotros diréis Te das sigilo si lo haces Vamos a darle al oso, chaval Es verdad ¿Me va a ayudar o...? ¿Me vas a ayudar? ¡Hijo de puta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Aquí no sube Humano 1 Animal 0 Ahora viene Petas ¿Sabes? Y me cierra el streaming Viene el Sepron aquí Esto es un juego, tío Aquí no le hago daño a ningún animal Le estoy haciendo daño a un objeto A un modelado De un objeto Me parece un puto árbol de Navidad No me diga ajeno, tío Está todo guapo Me llevo esto, me llevo esto Y las flechitas Gracias, vámonos 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 Aquí arriba era donde sí que había algo Un cofre, creo, de hecho Hay que hacer parkour un poco Pues me estaba equivocando, ¿verdad? Aquí no hay nada Nada, nada, nada Aquí no hay ni mierda Pensaba que sí Bueno Buenas, Venecian ¿Qué tal, tío? Aunque no Vale, estamos ya en la salida, ¿eh? Vamos a ver ¡Eh! Un loot Jean, muchas gracias por tu loot, tío Grande karma Sigo en el gran trabajo Muchas gracias, tío De verdad A ver Voy a hacer una cosa Y es Activar el ventilador Porque me estoy muriendo aquí ¿Sabéis? Espera, ¿por qué? ¿Qué quieres tú, mierda? ¿Veis los sonidos? O sea, escucháis a los grillos Y eso Y de hecho hay viento también en Skyrim O sea, cuando venga viento Veréis los árboles moverse Y esas mierdas Mola un puñado Y de hecho los sonidos Se han cambiado también Lo de los pasos y eso Vale, ¿quieres que me vaya a Cauce Boscoso? Y vea al herrero Y todo, ¿no? Sí, ya sé las misiones principales Cómo van No te preocupes Vale Tengo que hablar en Cauce Boscoso Con Gerdur Pero primero vamos a ir A por las piedras Mira ¿Veis eso? Lo podemos cazar Y después de cazarlo Lo que podemos hacer es Quitarle la piel Pero no lo vamos a hacer Porque no llevo un arco bueno ¿Sabéis? Hostia, vaya ostión le he metido Hombre, siempre podemos Hacernos ayuda de Rallof Vamos a la ayuda Lo del señor Rallof Lo que pasa es que el mod Lo de quitarles la piel No sé si tiene una hotkey Asignada Porque como juego con mando Es más diferente, ¿sabéis? Entonces no sé qué Me siento mal, tío Dándole flechazos, tío Vamos a darle con la espada Y así que acabamos ya Los sonidos que hacen Los animales así Cuando están heridos Y eso no me mola nada, tío Me pone súper, súper nervioso Nos llevamos esto Nos llevamos esto Esto, esto y esto Y esto Y de hecho A ver si Con algún botón Con la Z No Pues no No parece ser que funcione Estúpido y sensual alce Habla con el Jarl De Carrera Blanca En su segundo En su segundo intento Al unirse a no sé qué Pone ahí Vale, las piedras estaban De hecho por aquí Había que tirarse Por un pequeño acantilado Lo veis bien, de hecho Decidme si lo veis bien Vale Eh Vaya, mira La tercera persona Gracias, Volgorand, tío Ahí está el elfo del bosque Que tenemos, vale Eh Porque hay una persona Muerta aquí, tío Es un bandido Vale Me lo voy a llevar Para venderlo ¿Tú eres un bandido? Tú eres una Talmor, chaval Elfa y maga Talmor, total Creo que para Sí, gracias Gracias por lo de la tercera persona Mira, ¿Veis los pájaros, tío? ¿Cómo pasan? Están muy chulos los mods Están Súper bonitos Y el agua también tiene un mod Le he puesto un mod Mirad esto, tío O sea, no me digáis Que no molaría, tío Veníse de vacaciones aquí, tío Qué maravilla Este juego Para mí Este juego Nunca me va a cansar, tío Nunca, 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 nunca Y ojalá sacaran el sexto, tío La piedra del guerrero No queremos la piedra del guerrero La piedra del mago Tampoco La del ladrón Para el sigilo La piedra del dragón La piedra del dragón No, la piedra del ladrón Hay un bug La retícula de la charte No es un... Esto... Mira, por ejemplo ¿Veis que está abajo a la derecha? No es un bug Que es cuando tenga los arcos Con la mira ¿Vale? He puesto que el... La retícula ¿Vale? La retícula de... ¿Veis que abajo están las dos líneas? Y el punto Eso se aparte Para que no me moleste al apuntar Para que sea un poquito también más difícil Y no haya un punto Donde justo tengo que apuntar Ya es suficiente que tengo las... La mira Ya como para tener lo otro ¿Sabéis? Vamos a entrar aquí en la mina ¿No? ¿Qué? ¿Qué me decís? Niños A mí me apetece Vamos a equiparnos el hacha Que es un poquitín mejor Y vamos a ver El fuego El fuego es nuestro amigo Vamos a ver Tú, pava Pava de los... De los horrores Y de hecho Ahora ya no tenemos A nuestro querido amigo A ver A ver Que me mata Y no queremos que nos maten Vale Y vamos a meternos Un poquito de cola ahí Y pan Ojo Cuidado con comer Que tengo el mod De la comida Y de la bebida Y nos podemos Quedar tan gochos Que nos podemos morir ¿Vale? Voy a ponerme Tomar por culo Hasta luego Vale A fregar Gracias por tu follow Bienvenido A ver Si empezamos desde el principio Me da mierda No había guardado Ahí delante No Me había guardado Mal por mí Muy mal por mí Igualmente vamos a hacer lo mismo Vamos a utilizar Esto a modo de De daño Hacia ellos Hola ¿Qué tal? Vamos a hacer una cosa Voy a traerlos a todos Aquí A todos los que había Los voy a traer Y van a morirse todos Por una He activado ya Vamos esto Hola ¿Qué tal? A ver si ahora no funciona Como no funcione Flipéis Flipáis ¿Dónde está el tío Que había aquí? Normalmente Que me tendría que estar atacando Bueno Voy a llevar estas cositas Hola ¿Dónde está? Ah vale Ahí estás Vale Vámonos ¿Juegas desde la PC Con mochi y todo el pedo? Sí Juego desde la PC Ya que el hazquez Son chupos Y no es de aguante Te ríes Pero nos pueden matar Vale La piedra de la muerte Para vosotros Venga Siguiente Me encantan Tío Son la hostia Tío Son la hostia Me limpian La duñón Solo Y sí Y sí Es la hostia Aquí no había nada ¿No? De hecho Sí, el pico Bueno Vamos a picar Es que lo de picar me interesa Que eso luego nos servirá Para hacer dagas Y subirnos la La habilidad Estoy dando ya sin zumo Hay que aprovechar el bug Hay que aprovecharlo Siempre ¿Veis? Con el mineral de hierro No solo me da mineral de hierro Me da la gran gema esta Y me da también lo del mineral Diferentes minerales No hay un mineral de oricalco Ese es para hacer lo de los orcos Creo Creo que sí Si no me falla la memoria Luego para hacerlo de aedrico Necesitas un corazón de aedra Y mineral de ébano Que es súper difícil encontrarlo Pero tengo el mapa localizado Aunque mapa no creo que utilicemos Porque el modo legendario es muy mey No se puede utilizar viajes rápidos Pero tengo localizado por el mapa Por esta zona A ver que os lo enseño Está por esta zona de aquí Por esta zona ¿Era? No, era por donde era No me acuerdo Por esta creo Por donde estaban las montañas de Markarth Es una especie de mina de ébano Y es la hostia Porque hay 4 o 5 soldados Y hay un montón de mineral de ébano Un montón Y eso claro Se va reseteando O sea no se pierde Entonces vas una vez Vuelves, vas, vuelves Y eso Me siento Me siento bien Le he puesto el nombre A una zona del mapa A una zona del mapa No te entiendo tío Este lo hemos cogido todos No, si vale Claro Si me tengo que llevar ahí A todos los que van a venir a atacarme Chaval Muérete lorito O sea que ya este mineral también Acabarás como No tengo una piedra No ni yo gritamos un montón O sea No os penséis que esto es así por la cara LionMG Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido a la familia Espero que estés cómodo Y que te lo pases muy bien Vamos a guardar ahora Vamos a coger Vamos a hacer un guardado aquí Sabéis Por si acaso No quiero volver a empezar de nuevo Entonces lo que podemos hacer Es lo siguiente Podemos coger Podemos correr Matar a quien sea Lo que pasa es que el nivel No lo tengo subido Entonces Lo del arco va a ser igual No le he dado porque porque Ahora sí Vamos a subirnos el nivel rápido Ese ya lo tenemos Marquería Se me pega Quita bicho Habíamos dicho el mandoble Pero vamos a utilizar la Magia Atacar a este Incomprendido de la vida Muere por fuego ¡Muere! ¡Muere! ¿No te mueres? Tampoco le ha faltado Tengo que irse ¿Cómo se llaman los bichos Que salen cuando picas mineral? ¿Bichos que salen cuando picas mineral? ¿Estamos hablando del mismo juego? ¿Estás hablando del Skyrim? Si hablas del Minecraft Creo que salen unos bichos Cuando atacas Cuando rompes una piedra Sí, estoy yo Pava Mira, mira, mira Toma Castañazo ¡Ay! Que no le he dado Me lo haría envenenar Puedo envenenar flechas También, de hecho, creo Vale Ahora, mandoble Trabajo del mandoble Este Vale Cuidado con el fuego No me quiero quemar Las flechas hacen mucha pupa, tío Si me están dando ¡Tengo un loot! ¡Tengo un loot! Puedo ganarte cada 20 minutos Aprovecha el bug ¡Aprovecha el bug! Esa flecha la he visto, vamos Pasándome por la oreja Podemos utilizar Lo de las piedras Es que me va a matar, tío Que lleva un mandoble La pava, ¿sabes? ¡Que me va a matar! Vamos a equiparnos A desequiparnos Porque así iremos más rápidos En realidad, el partido es del 3D ¿A qué juegos le tienes ganas Que vayan a salir este año? Devil Within 2 Que ya lo tengo precomprado Life is Strange La secuela Y... ¿Qué más, tío? Devil Within 2 Life is Strange La secuela Tengo alguno más El DLC de Dishonored Sale en 10 días Pero no lo he comprado No creo comprarlo Bueno, no tengo pasta ¡Eh, eh! Que ya no se muere Que el bug ya no funciona Que el bug ya no funciona Que nos lo han arreglado Bueno, pues nada Te vas a morir ahí Con las fallas Con el falla Hola, Adrián64 ¿Qué tal? Brisa del Oeste Bienvenido al stream Al canal Y espero que estés muy cómodo Gracias por el follow Ah... Soy nuevo sub en Twitch Me meto solo por ti Pues muchísimas gracias, tío Por meterte solo por mí La verdad Gracias Al final se acaba muriendo, ¿no? Sí Se acaba muriendo Y no tienes nada, tío Para darme La crestuda esta Yo al Star Wars Remastered Ese sí que es un juegazo Yo es que el Star... Yo nunca he sido Juegos de estrategia Nunca me han acabado de gustar No, no sé No sé, la verdad No sé Nos queda una arquera, ¿verdad? A la arquera vamos a utilizar El arco, tío Vamos a tener ahí Una batalla épica Con arco Al menos aproveché Lo que pude el bug ese Al menos Miradla ahí Si tuviera la mira Sería la hostia Le metiría un flechazo Venga, va Mi precisión, chavales Venga, un poquito más a la derecha Es que sin tener mira Ni punto, chavales Es difícil, ¿eh? Yo creo que al chis le doy Sí ¿Te vas a morir o...? Se está regenerando la cabrona Mientras no me ataque Ahí está ¡Uy! Casi le doy Se estaba levantando Joder, macho Venga Joder, macho Es que apuntas a un sitio Donde es Y luego no es ¿Sabes? Se va la flecha Donde quiere Ahora sí Pongo flechazo Al canto, chaval Te recomiendo El Darkest Dungeon Es un juegazo 10 o 10 Si te gustan los Final Fantasy Nunca he jugado en Final Fantasy No me matéis No me matéis Pero nunca he jugado en Final Fantasy No lo he jugado No sé Joder, macho Sí que he dejado flechas por el suelo Chavales Me quedan 8 flechas nada más Voy a recogerla porque las necesito Madre mía Tú, el flechas me llamaban También hay de la tía de arriba, ¿eh? Que conste Que no son solo mías Pero bueno Ya hemos pasado de esto Vamos para la carrera blanca Bueno, para la carrera blanca no Primero hay que ir al otro sitio Jere Moreno Muchas gracias por tu follow Bienvenido a la familia Y espero que disfrutes Y a ti también Reina6767 Muchas gracias por tu follow No sé cuántos somos En... No viendo O sea, sino De seguidores en el canal No sé Cuántos somos De hecho ayer estábamos Ayer no Cuando lo vi por última vez Lo de los follows Éramos como Ciento y algo Ciento cincuenta o así No sé cuántos somos Cuando te gastes todos los oros Que te sobran en el gesto Lo de comprar juegos Ya no va conmigo No te compres cosas de micropagos Tío, que eso es una locura Sergio, vamos a seguir jugando Muchas gracias por tu loot Tío, de verdad Gracias Estas son trampas De sonido, ¿sabéis? Esto alerta a la gente Bueno, ya nos hemos pasado la mina, tío Me siento seguro Me siento realizado Nos hemos pasado la esta Doscientos noventa y Doscientos noventa y un follows Si hasta hace Cuatro días o cinco Que lo miré Éramos ciento y Ciento sesenta y algo Tío, no me jodas Tantos O sea Joder Que está de puta madre, ¿no? Pero yo qué sé De hecho lo de los views O sea No me Tampoco me lo digáis O sea, cuántos somos O sea Ya me habéis dicho antes Que somos como veinte Pero es que me da No sé Prefiero no mirarlo, tío ¿Sabéis por qué? Porque eso atrae Que quieras tener más, tío Nah Gracias, pero no Prefiero disfrutar Como estoy disfrutando ahora Y encima con el buen rollo Que han echado No me jodas Doscientos setenta y ocho Otro doscientos setenta y cuatro Igual es eso Igual es Eh Eh, una raíz de Nierna Igual es que cada uno Lo tenéis diferente Porque no habéis refrescado la página Mirad el agua, tío Qué bonita Con el mod este del agua Qué bonita Salta 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 Raíz de Nierna Esto es una misión Una misión que hay En el futuro Creo que es una misión principal De hecho Cuando vas al cubo ese Que tiene el mago En el Que hay un mago aquí Arriba de Invernalia Que ahí Tiene un cubo No es como se llamaba, tío Y te metes ahí Y hay una misión De un tío Que te dice Oye, recógeme raíz de Nierna Y luego vienes Y me las traes Y son cincuenta o así Y son súper difíciles de conseguir En la Xbox me lo pasé Sep Mira qué bonito es el pueblo Tío, con la iluminación Con el mod de iluminación, tío Es precioso Me encanta Me puto encanta Mira Tenemos aquí a alguien muerto Esto lo cocinaremos luego, chaval Madre mía Menudo costillar Nos vamos a tragar un costillar 293 Sí, pues seguramente eso 293, pues Del corazón Muchísimas gracias a todos, tío De verdad O sea No voy a llegar a tener Seguramente No creo que lleguemos a tener Igual sí Pero dentro de mucho tiempo Pero vamos No sé Me acaba de dar Una llave de una casa La tía Por la cara Vale Gracias, tío Y me va a dar un regalo Me vas a dar un regalo, tía Me voy a llevar las pociones Ah, me lo puedo llevar todo Ya está Se va Aguanta el portón Un dragón ha atacado Helgen Y la ciudad El pueblo ha sido Ha sido destruido Hemos escapado A la par Rarocillo Vale, Lía Luego lo miro Volgland No te preocupes No estás viendo cosas Fue un dragón Un dragón Un dragón verdaderamente grande ¿Verdad? No sé por qué Pero el caso es que te creo Tienes la cara de alguien Que acaba de ver un dragón Las cosas solo van de mal Que no me cuentes la vida Que eres una misión principal No te quiero Gracias Hostia, que bonito Se ve la puta pasar Mira los pajaritos Mira Son patos Van siguiendo Oh, que bonito, tío Son patos Y los patitos Van siguiéndolo Ay, Dios Que bonito Que cute, tío Mira los pollitos Como le siguen Lo matamos No, no, no Que bonito, tío El puto mod de los huevos Mira el patito, tío Míralo Como va haciendo pío, pío Hostia, que guapo, tío Hostia, puta Que puta pasada, tío Míralo El patito, tío Está chiquitín Cómo mola, tío Cómo mola La mierda esta, tío Con la iluminación Otro loot Adrián64 Buen directo Total karma Me gustó mucho la serie de Jalopi Y otras series que ha subido Siga así Te conoces este loot Y mucho más Muchas gracias, tío De verdad Muchas gracias, Adrián Se sube rápido el follow Aunque esté en Twitch No importa mucho Lo que interesa Es tener un número constante De viewers Porque hay canales de 2000 follows Y 5 personas Sí, eso es cierto Simplemente constancia Siempre que te lo puedas permitir No, sí En septiembre empiezo De hecho, mañana No me quiero acostar muy tarde No quiero acabar muy tarde el streaming Porque mañana tengo que levantarme muy pronto Que tengo que ir a Valencia Capital Y tengo que ir a por el sobre de matriculación Que ya me han cogido en el grado Y tengo que ir mañana, ¿sabéis? Y eso ¿Dónde está? Ah, ¿tengo que ir ya a Carrera Blanca? A ver, que lo mire un momento Sí, tengo que ir ya a Carrera Blanca Pero no Primero vamos a ver Estas cositas que hay aquí Le vamos a robar al herrero Su Sus minerales ¿Dónde los tiene? Aún sigo detectado Quiero no estar detectado Para poder rogar ¿Sabes? Ahora Sigo detectado Por el perro ¿Verdad? Creo que el perro te detecta Cuando te ve Bueno Podemos esperar yo creo La noche, ¿no? ¿O qué? Vamos a esperar cuatro horitas Lo del pollito me ha gustado mucho Ha sido la hostia Creo que me han visto una vez Bueno, no importa Ha sido un perro No creo que hablen los perros en Skyrim ¿Sabéis? El mod del viento mola mucho Porque cuando hace viento Estas placas también las mueve ¿Sabéis? O sea, coge Y el viento suena Y mueve las placas Es la hostia Mira, hola gallina Hola Si le pego bien en los soldados A atacarme Así que no No es plan No quiero No quiero, la verdad Podemos Podemos hacer misiones secundarias Si queréis de aquí Pero claro Es que las misiones secundarias de aquí No sé yo, ¿eh? Vamos a entrar aquí ¿Esta es la posada? Sí, esta es la posada Quiero ir a la tienda Aunque siendo de noche No sé yo ¿Esta es la tienda? ¿Puede ser? Sí Habéis puesto un clip y todo Qué bueno Este quiere que le recuperemos la La garra, ¿no? Creo que era Podemos robarle Bonita ciudad de Skyrim ¿Qué pana no llega a jugarlo entero? ¿Me lo recomiendas, Karma? Al cien por cien, Adrián De verdad Yo te recomiendo este juego mucho Porque tiene mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho que hacer Ya ves O sea, yo he puesto mods Y es la hostia De hecho, si queréis ¿Qué tienes para la venta? Que te quiero vender cositas De hecho, ahora si queréis Os puedo poner La lista de mods que tengo Para si alguno quiere Tener los mods que tengo yo Para jugar o algo Os la puedo enseñar, ¿vale? Lo que queráis De todas formas No os la puedo enseñar En plan de con links Os enseñaré una lista grande Le hacéis un clip Y con ese clip Sabéis qué mods son Los que tengo, ¿vale? A ver, esto lo vendemos Esto nos lo quedamos Esto nos lo quedamos Por si acaso necesitamos luchar Y ahora el atuendo Tenemos esto Esto fuera Esto fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Y Fuera Vale De varios No creo Es que no sé si vender las esmeraldas Porque esto luego lo podemos utilizar Tengo un mod para valorios Es decir, para anillos Y Collares y tal Y se pueden crear collares Un poquito más caros Entonces Creo que me lo voy a guardar Para Antes de venderlo ¿Sabéis? Y Y eso De hecho Las gemas No sé si guardarlas también Porque las gemas las podremos utilizar También en un futuro Para hacer cositas mejores Y la piel también la podemos guardar De hecho voy a coger Ahora que digo lo de la piel Esperad un momento Porque quiero enseñaros una cosa Y ya veréis ¿Va falta tener el juego comprado Para usar mods? Creo que sí Creo que sí, Adrián No lo sé Pero es muy barato el Skarium Cuesta 4 euros Creo menos Es muy barato De esa página Creo que está muy barato Te lo digo de esa página Básicamente porque es donde Yo tengo el link de afiliado Y porque es una página Que tiene precios baratísimos O sea, es baratísimo Vale, ¿veis? Que tenemos aquí esto Podemos hacernos capas ¿Vale? Pero para las capas Necesitamos lingotes de oro Y lingotes de oro No tenemos ¿Podemos hacer alguno? Full plate Podemos hacer este Luego podemos hacer capas de colores Y tal, ¿sabéis? Para que veáis O sea Haremos una Yo quiero hacerme una capa Tío Y ir ahí A tope Pero vamos a hacernos Este Por ejemplo A ver si Funciona Vale, pues no funciona Igual eso se crea Para crear otra cosa Luego Igual eso lo necesitamos Luego para crear Un Ah, es para crear esto Es para crear hilo Y el hilo igual Lo necesitamos para algo O igual con esto Creamos luego lino Pero es que los envoltores De lino Yo creo que eran Los envoltores de lino No eran para No se conseguían Donde los Donde los esqueletos Tío Creo Que era Pero veis O sea, este por ejemplo Nos pide un hide lace Y dos fruit plates O sea Esta nos la podríamos hacer Ya de hecho Mira Vamos a hacer uno de esto Vamos a hacer uno de esto Y vamos a hacer esta capa Ya tenemos una capa hecha Chavales Están en cualquier túmulo Claro, en los túmulos Eso es Ya me acordaba yo Que era de algo así La capa La equipamos Chavales Madre mía, tú La capa No me gusta Es muy fea Pero yo quiero una capa negra Tío Una capa negra Y ir con mi pedazo De armadura de aédrica Tío Dando miedo Por Skyrim Con nuestro arco de aédrico Esperarnos Vale Vamos a ir en tercera persona Un rato Me apetece A ti te costó 25 A mi Es que el Special Edition Te lo regalaban Si tenías el Skyrim normal Y el Skyrim normal Yo me acuerdo Me costó unos 13 euros Porque me compré La edición especial Con todos los DLCs Unas rebajas de Steam Te encantaría vivir en Skyrim Sería un sitio bonito En Tamriel Mira, veis que Vamos a ver Vamos a ver Almas de cántaro Que me hacéis pupa Que sois lobos Pero hacéis pupa Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Joder con el Tiempo que hace Chaval, me encanta Es la hostia A ver, podemos hacer dos cosas ¿Vale? Y es La primera Podemos hacer las misiones De nuestros compañeros La segunda Irnos fuera Y ir por ahí A explorar un poco De hecho Hasta que me maten Y cuando me maten Me frustre Y diga Vamos a hacer la misión Del túmulo Y ya está Lo que vosotros digáis ¿Meterías el Mo Creatures O algo así, no? Que te salen muchos más bichos Sí Metí uno que es en plan Depredadores Mira el alce El alce que decías Esa puta, tío Súper grande Vosotros diréis, chicos No tengo problema En ir a un lado o a otro Mira las florecillas Como se Se mueven Vamos a pillarla Vamos a robar las flores A esta gente Y luego nos unimos a ellas ¿Cómo robar esto? Robarlo, ¿no? Pero tirarlo por el pozo, sí ¿Verdad? What the fuck? ¡Es el pozo maldito! ¿What? ¡Que no se cae! ¡Que no se cae! ¡Es el pozo maldito! Ahora lo veré Rafa, ahora lo veré No te preocupes De hecho, quiero Este director Lo voy a resubir a YouTube Tal cual Tal cual ¡Joder! Puto alce, coño Que me atropella Ven aquí, mierdas Que no le da Puto alce, colega Es súper fuerte No lo voy a matar A flechazos Me voy a quedar sin flechas Antes de matar Pero bueno Quédate con los compas A pesar del ratito del arco Me será el rarito del arco Sí Seré el rarito del arco Pero bueno Seré el rarito Que va con el arco Tío No te preocupes Lía No te preocupes Esto no es lo de los compañeros ¿Qué coño hago yo aquí? Tío Los compañeros Era como una barca vikinga Dada la vuelta ¿Verdad? Ah, claro Es que lo de los compañeros Está arriba Está aquí Claro Está aquí Está aquí La barca esta De hecho ahí está La fragua de Dios O algo así se llama A ver Voy a ir a ver Cómo se llama la fragua El arco es lo más sopear Que 10 sigilo Muere casi todo De un flechazo Sí, bueno Pues la que Pues si ves el streaming Luego resubido Vas a flipar Forja del cielo Eso es Hola La merrería Que la necesito Gracias Vámonos Con los hermanos Compañeros Me van a enseñar A pegar Palazos Y eso Ya lo sé Esa misión Sé que la hice Es el día del amigo En la Argentina Y voy a estar Más que los superhéroes De Marvel Pues sí Hombre Me alegra Que estés aquí Conmigo Me alegra ¿Vais a acabar De pegar ya? Me tengo que meter Aquí a pegar Un flechazo ¿Hay algún libro De estos que me den? No Por aquí tampoco Ahora luego Cuando me una ellos Me darán Toda la comida Me la voy a llevar O sea Es el tal gocho Que me lo voy a llevar Todo Vais a acabar De pelearos ¿Puedo unirme? ¿Qué tenía que hacer Para unirme a estos Tío? No me acuerdo Esto es vida hermano La pava Un tocani Un poco más adelante De una misión muy guapa Si ese día haces stream Sí Haré streaming Todos los días No os preocupéis Por eso Las armaduras me encantan Las armaduras son la hostia De estos tíos Farkas Tomlack ¿Dónde estás? Esto sí que me da armadura Chaval Tomlack Tomlack ¿Dónde estás Tomlack? Tú no eres Tomlack ¿No? Tú eres Brillo Tomlack Tomlack ¿Dónde estás? Thorbark ¿Han dicho Thorbark o Tomlack? Este está borracho Verak Muchas gracias por el follow Tío Bienvenido a la familia Yo los de Julio Estaré En todos los streams Molestando por aquí Ya estamos en Julio La vista negra ¿Dónde está Mierda seca Del líder este Tío? ¿Era este? Me la ha olvidado Habla con el líder Está abajo Está abajo Gracias Maki Claro No sabes el nombre Hasta que hablas con él Eso es Es un mod Que he puesto Le da más dificultad Podría robar aquí No me ve nadie Trapa acá el dinero Trapa acá 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 Los loots Los podéis utilizar Como queráis Pero coño Poner un mensaje Tío Vuestro Personalizado Joder Ya que podéis poner loots Gratuitamente Personalizar el mensaje Tío Como queráis Aquí igual hay algo Vale Te lo doy No, no, no Pero si la puerta Está cerrada Puto abuelo No me jodas Tío Puto abuelo Tío No pasa nada Voy a volver a robarlo O sea Ha sido porque me he levantado ¿Sabéis? ¿Era cuál puerta? ¿Esta o esa? Esta, ¿no? Esta era Por otro lado no hay nada ¿Eh? Yo me lo llevo ¿Me lleva el cuerno de mamut? Tengo un cuerno de mamut Hostia Yo me acuerdo de ese vídeo Cuando lo subí el review Chaval No tuvo No tuvo eso Repercusión ni nada Chaval Por aquel entonces jugaba Al Skyrim en la consola Tío Me acuerdo Aún Eso, eso No quería leer esto El ladrón Yo hice igual La cosa es que Lo hice delante de todos Si no, hay que ir con cuidado Si no, claro Te añaden una recompensa Y Hasta luego La palma ¿Dónde estaba la escalera Para bajar abajo, chavales? Creo que está Puede ser que esté aquí Sí, está aquí Y aquí hay una espada Un mazo Era un mazo, creo Una hacha Que la puedes reconstruir, creo En una misión secundaria Róbalo todo y véndelo de los ladrones Forma más fácil de hacer oro ¿Dónde es lo de los ladrones, tío? No sé dónde es No sé dónde es, la verdad Te estoy vigilando El jefe tiene que estar Sentado Si no recuerdo mal ¿Verdad? No sé, pero esto es un arco élfico Y yo lo necesito Ah, porque poco Joder Enriften, enriften Es verdad, enriften Abajo, en las cloacas, sí Que de hecho se la puedes jugar A esa gente Tengo 20 ganzúas O sea, yo este arco me lo llevo Por mis huevos Este arco tiene mi nombre, chaval Enriften me encanta Es, yo creo que la zona de Skyrim Que más me gusta Bueno, envernale también Invernalia, sí Invernalia Ventalia Perdón Me cago en la hostia ¿Será que no lo consigo, tío? Que se me van a gastar Todas las ganzúas Me acuerdo en la consola En la Xbox Cuando tenía un cofre muy difícil Me quedaban como 70 o 80 Y me quedé con una o dos ¿Sabes? Todo frustrado, tío De hecho, hay un mod Que podría instalar Sería mucho más fácil Que lo que me daría básicamente Sería la capacidad de Saber dónde poner la ganzúa Para... Sabéis, o sea Saber dónde poner la ganzúa Para... Para abrirlo Pero es que eso es muy fácil Hacer juego muy fácil Y no quiero hacerlo tan fácil ¿Sabéis? Voy a llevar las pieles estas ¿Esta me la puedo llevar? No Pero eso sí Y eso también Y eso Y eso Y eso ¿Puedo llevármelo? Sí Es que son pociones, ¿sabéis? Y vienen de puta madre A ver Arco Me voy a equipar el arco Elfico Que este hace más pupa Vamos a subir de nivel Y vamos a verlo El gremio de los ladrones Es el de los mejores Yo creo que el mejor Lo mejor Es lo de La hermandad La hermandad oscura Creo que es lo mejor, tío Arquería Aquí lo tenemos Está al 28 aún No lo tenemos al 30 Podemos esperarnos A subirlo Y subirnos esto ¿Sabéis? Sí, vamos a esperarnos Tengo más de 700 janzudas Y la llave maestra ¿Llave maestra? No jodas Que haciendo las misiones De los ladrones Tienes una llave maestra Eso no lo sabía yo, chavales Pues igual las hacemos Las misiones esas, tío Claro que las vamos a hacer Vamos, de hecho sí Vale, vale Te lo devuelvo, te lo devuelvo Vale, vale, vale Toma 5 de oro Me quedo con tu pichón Que vale más Quería leer el libro No quería Pillar la mierda esa De hecho puedo robar Si te sientas Te robo el oro Si te sientas Te robo, eh O sea Hablar en inglés De hecho Sí, sí, siéntate Mira, yo cojo Me pongo aquí así Cojo y te hago así Te hago pum Y no te has enterado Amigo Vamos Corre Aquí hay más oro Que nos vamos a llevar Por cierto Me lo llevo Luego, de hecho Soy muy tonto Porque creo que Si me uno de los compañeros Este oro Me lo puedo llevar De gratis Sin necesidad De ocultarme Pero Pero Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí La penúltima misión De los ladrones Que era cuando la conseguías Luego dejas de hacer Misiones de los ladrones Y la usas para ver todo Independiente estaría de acuerdo Con eso De la hermandad oscura Sí, no Creo que De hecho Ya lo hablé con Nuria Hostia Huevos de cabro Esto es importante Porque esto Viene muy bien Para hacer Pociones Los cabros Son Súper Súper Difícil de matar En normal No me quiero imaginar Lo difícil Que tiene que ser Matarlos En En legendario Chaval No me lo puedo Ni imaginar Poción que me llevo Para mí Vámonos ¿Dónde está el jefe? Me estoy ya rayando Ah, hola Buenas ¿Qué tal? Hostia Un corazón de Aedra Esto lo necesito Sí Por el corazón de Aedra Me sirve para crear Cosas de De Aedra Claro Obviamente Eso es un mazo Kotlack ¿Eres Kotlack? Vilcas Vilcas No, Vilcas no Kotlack Kotlack Quiero unirme Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla Bla, bla ¿Pero dónde coño Está tu jefe? Me cago en Dios Vilcas no es Este tampoco No me jodas Es un lugar Es un lugar Para agarrar Entonces ¿Crees que? Quién sabe Tal vez hoy Se sienta generoso Eso no te incumbe No hay olor en las riñas Entre los ya ¿Tú? Si quieres cazar conmigo Tus piernas deben ser Como eres Igual me lo he pasado No se sabe Venga Raij No te preocupes Tío Lo primero es la familia O lo que sea que tengas No te preocupes ¡Eje! Dinero A ver Unirme los compañeros Por favor Nada menos que la banda De guerreros Más famosa De Skyrim ¿Acaso vives En una madriguilla De Skirrim? Subnormales Nada Pues será que no está aquí Igual está arriba El jefe No sé Que puede ser eso también Que está arriba Puede ser En varios tienes La misión de hablar Con el líder En varios Ah Quieto 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 En varios de varios En varios de Varios En varios de varios Coño Gracias Maki Tío Fukinamo Verak Muchas gracias por tu follow Tío Bienvenido a la familia Claro pero en varios Tengo la misión de mierda Pero no tengo al No está No está por ninguna parte ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás Amigo? Nosotros Solo los Los Mayordomos Igual no está aquí Loco Digo Igual Se ha ido Adiós Qué cabrón Puto cipri ¿Qué hora es? Las 12 menos 20 No quiero acabar muy tarde Os lo he dicho antes Chicos No quiero acabar muy tarde Porque mañana me tengo que despertar Muy pronto Y no quiero dormirme tarde Y aún tengo que hacerlo De vendear las keys Y todo eso Pues nada Si no está Dios Nos vamos a ir A buscar otra cosa Vamos a hablar con esto A ver si nos dicen algo Igual se ha muerto El líder No sé No creo Codlack Codlack ¿Dónde coño estás? Eh Quieto Coño Codlack estaba aquí Codlack tío No me jodas No quería hacer eso Lo siento Lo siento Joder Me pasa porque Por reírme Me pasa Venga Lía Muchas gracias por pasarte Bienvenidas a la siempre Ya lo sabes Muchas gracias por estar conmigo Vamos a hablar con Codlack Esta vez sin hacer el tron Le metió sin querer Así sin querer Tenemos una visita inesperada La política es algo Que más vale evitar Yo Como casi todos En la oeste Valle esta familia Tras perder a la vida Viajé a lo largo y ancho De estas tierras Aprendiendo cuanto pude Del manejo de la espada Y el hacha No era más que un crío Pero en mi corazón Ardía el fuego De un hombre Con el tiempo Mi cuerpo se puso A la altura De mi espíritu Mi predecesor Askar Me encontró En páramo del martillo Trabajaba como guarda Él me trajo Me he conseguido Familia y honor Ay Vale, ahora Ya hemos empezado Buenas Brolo ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias por el foro Brolo Bienvenido a la familia Cajita Can fight And fight well Pero no soy un cajita No me jodas Soy un puto Elfo del bosque Sácalo al jardín Te metas un flechazo Que te ha vio A ver Vamos al jardín Igualmente es lo que os digo Sin más O sea Las misiones de los compañeros No sé yo A dónde nos llevarán Que es el jardín ¿No? Espera un momento Que me quiero poner la misión Joder Vale, sí Bueno, hay que seguirle Así que vamos a seguirle Perdón Lo siento Disculpas Te tienes que hacer Unas cuantas ruinas Para que te den lo guapo ¿Ruinas? No sé a qué te refieres Igual te refieres A que misiones ¿No? Supongo Venga, Rafaelo Muchas gracias por pasarte Tío Bienvenidos a siempre Ya lo sabes Gran amigo Gracias por pasarte Mira, vamos a utilizar Las flechas de noche Quiero que las veáis Hola, hostia What the fuck ¿La flecha dónde está? Vamos a tirarla hacia arriba Oh Es una flecha Ha desaparecido Oh Uy, se perdió A ver, ¿qué quieres? Ajá Soy el tonto del arco Acordaz Ya, ¿no? Venga No, no me hagas spoiler No, tranqui No me lo spoilees Ya lo iremos viendo Es que esto no me lo he pasado Ni lo he visto No quiero verlo por mí mismo Tranquilo, Raquel No te preocupes, tío Vale, venga Que te lleve la espadita Que te haga los ¿Cómo que me valga más que tú? ¿Cómo que me valga más que tú? Te meto un castañazo Que te envío Con los barbas grises de arriba Eso, mierda El pavo, ¿sabes? Me espadaba de más que tú Te meto así Tabío A ver Elrond No está Adiós Ahora Vilcas tiene leds Un Vilcas Gaming A ver Vamos a dar la espada a este tío Se la entregaremos a Vilcas Y veremos Es por la mañana ya, ¿no? Se Se Hola, Erlond Toma tú La espada a este hombre Escudo de él ha añadido Vale, se lo daremos Quieto Hasta que no Hasta que no le demos a él El escudo No creo que nos dé la espada Supongo Supongo A él Está abajo ¿A él es la hija o la mujer? Mujer, ¿no? Creo Nos escapamos con ella Nos intentamos casar con a ella Sería muy bestia eso, ¿eh? Ah, toma Vale, ya sé por qué he pasado de cajita Tengo un mod que habilita el hablar como un cajita Es decir Te habilita hablar como si fueras un cajita Pero eso lo desactivaré Toma, ¿qué? ¿Qué me quieres dar? Te mandas un castanero Hola Te puedes casar con a él Haciendo misiones en Riften ¿Con a ella? No, si nos casamos Nos casaremos con Con la leona, tío De Riften Que siempre me ha gustado Esa tía Una peleona, tío Me alegro de ver una cara nueva por aquí A veces esto resulta muy aburrido Espero que te quedes Esta vida puede ser muy dura Los barracones están aquí arriba Elige un cadre y apuéstate cuando te pueda alcanzar Zilma se encargará de mantenerlo limpio Siempre va Bueno, pues aquí estás Parece que los demás están ansiosos por conocerte Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo Ya lo puedo robar tú ¿Qué problemas tenéis? Iremos a hacer la misión de los bandidos Gracias por ver el video Gracias.